Hola a todos, soy Markovun y estamos en Minecraft y estamos en... Briz Island, el Briz Island 2 no, el Briz Island normal Y yo estoy con un pack que es para Paco y no sé por qué estoy jugando a este A MCG con este pack, pero es Paco y ahora os daréis cuenta mientras que os podamos ver Vamos a coger, oh, 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 todo a mí, sí Madre mía, he visto uno con una espada, sal de aquí ya ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Uf, me no me ha atraqueado al otro, ¿sabes? Si me ha atraqueado a mí, me revienta, ¿sabes? Me revienta la vida Vale, vamos bien, vamos a pillar los cofres, ¿cierto? Madre mía, casi me matas, o sea... Haceros caso de que si no hubiera atraqueado al otro, me hubiera matado Vale, caña, eso está muy bien Que caña siempre me cuesta un montón encontrarla No sé el motivo, pero siempre me cuesta encontrar caña Vale, ahora solo me falta espada, muy bien Tengo toda la secundaria Por favor, espada, o sea... Vale, muy bien Dame más armadura que ya tengo, ¿sabes? No me de lo otro, no, me das la que ya tengo, ¿sabes? Madre mía A ver, vamos a buscar espada, macho, porque... Un diamante, ¿sabes? Un espada o un diamante No tenga la suerte, encontramos un diamante y ya está la partida hecha, ¿sabes? O sea, como tenga esa suerte, ¿vale? Que no la voy a tener, pero caso Un diamante No, tío, venga, me falta un tier tú, ¿eh? Aquí va a estar el diamante, aquí está el diamante No, pues no No, aquí no, no No, aquí no está el diamante Vale, vamos a coger este cofre, hemos hecho espadas ya No, no hay espada, ¿vale? Muy bien Me va a venir un tier me va a reventar la cabeza, ¿sabes? Hacer el paso Pero, vale, una espada de piedra, menos mal Bueno, algo, algo, ¿sabes? Ahora vamos a buscar a gente Porque me equipado en un momento, ¿sabes? En un momento ya estoy bien equipado en este mapa Si tiene la buena cherry y la coge entera, vale, bien, tío La coge entera, pues, te chetas en un momento Vale, este es el que tenía espada en el principio A ver, uff, vale, que quema bien Vale, uff, 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 uff Vale, menos mal, dos diamantes, dos diamantes ¡Oh, diamantes! Vale, joder, casi me mata, ¿eh? Ah, ha peleado bien Menos mal, quiere quema Vale, tengo una espada diamante Y yo creo Que hemos ganado, ¿no? A ver cuánta gente queda Vamos a ver cuánta gente queda Y a ver si hay un team y tal ¿Qué coño? Si quedamos tres ¿Quedamos tres ya? ¿Pero qué dices? Pero si llevamos... Yo qué sé ¿Cuántos minutos llevamos a la partida? Pff, es que no tengo ni idea ¿Tres minutos de partida? Madre mía, chaval ¿Qué corto es esto, no? O como a la historia Vale, pues con mi suerte Haceros caso de que son team O hacker O yo qué sé O macrocero O pinger O yo qué sé Hostia, tío Vale, ya está GG Vale Me ha asustado, ¿sabes? Digo, ¿y este oso? Panda ¿De dónde viene? Vale, flecha Más flecha Más flecha Toda la carroña ahí tirada, ¿sabes? Toda la morralla Vale A ver que... Uff, me da esta penilla, tío Mira, se agacha ahí Disparándome O... Mira No sé lo que le voy a hacer O sea, le voy a hacer Westpaw No sé Me voy al medio y ha ganado, ¿sabes? Me voy al medio y le ha ganado Voy a ir detrás de él Jajaja Ven aquí Tin, 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 tin Eh... No, mira Es que... Está un poco bugueado esto de disparar desde el barco Disparar para donde le da la gana O a veces no dispara por la hitbox Y ha visto a los fels ahí caída Que no ha disparado él Vale Crítico Crítica Crítica Hit Eh... Otro Otro crítico no O sea, otro hit Ya está, ya ha vuelto GG, chavales Madre mía Eh... ¿Cuánto duró la partida? O sea, no tengo ni idea Pero... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, chicos Espero que les haya gustado la partida Que les haya disfrutado Y... Nada Adiós Pues bueno, ya estamos otra vez aquí, chavales ¿Qué pensabas? Que nada más que iba a ser una partida No, 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 no Es que... No, no, no No Es que esa partida había durado muy poco, ¿sabes? Había durado poquísimo Pero poquísimo Y digo Bueno, pues no vais a quedar Con las ganas de... De más, ¿no? Porque es que había durado No sé cuánto duró Tres minutos Así que... Let's go 1 Let's go 1 Como... Pues ya se... Vale una espada Una espada Vale, ya está Esta partida Nada más que va... Fuera otro O sea, fuera ese Esta partida va a durar poco Porque hay cinco personas ya, ¿sabes? O sea, esto va a ser impresionante Mira, otro fuera Y yo casi full iron ya Madre mía, tío Mira Ya está Matamos a ese Y ya es de mal Así que nada, chavales Va a ser dos partidas Cortitas Pero... Pero bueno Son dos partidas, ¿no? No sé cuánto será Ocho minutos No sé cuánto A ver si consigo ganarla Vamos a... Ahora vamos a centrarnos en este Vale Muere Madre mía, tío Me había pillado desde arriba Y yo digo... Me mata, creo Pero no, no, no Ha muerto de caída Y todo, creo O sea, me tío, saca en un agujero Y ha pillado Vale, tengo un diamante El gallo no se calla, ¿sabes? El gallo está... Con falla Vale, un mechero Un mechero A ver, ¿qué más? Otro hierro Voy a hacer la de... La de iron ahora Vale, ya está Tengo el palo Digo, tenéis un barco Digo... O rompo el barco O... O encuentro un palo, ¿sabes? Tengo esas dos opciones Venga, va Que el gallo no se calla, ¿sabes? El gallo está... Pam, pam, pam Vale, más comida por aquí A ver los dos que me quedan en deathmatch Mira, eh Mira, decidlo ahora en los comentarios ¿Qué os apostáis? Eh ¿Qué os apostáis? ¿Qué me ha sentido en deathmatch? No, no, no ¿Qué me ha apostáis? O sea Yo me apuesto Mira, si no me ha sentido en deathmatch ¿Vale? Si no me ha sentido los dos tíos Eh... No sé Subo una foto al Twitter Yo qué sé Cualquier cosa Pero... Si no me ha sentido en deathmatch Verás cómo me ha sentido Me ha sentido Lo estáis desat Ya está ¿Ya está? Ya han hecho tí Dos, uno Venga, va A ver cómo me cargo el tí en esta hora Eh... Lo veo difícil Vale Vale Ese está nada ya Vamos a irnos Vamos a irnos Es que es un tí Me tengo que... Tengo que irme un poquito No tengo que ir tan de tanque Ese está nada O sea, voy a ir a por ese O sea, está... A dos, ¿sabes? A uno o a dos No, a dos creo yo A uno, no sé Vale, a uno A uno está Me viene el otro Vale Mierda No, 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 no Vale, le he quemado Joder, tío Le he tirado con... O sea, he intentado... Tirar... Dale con la caña, ¿sabes? Pero no tenía caña Puta vida Y entonces me confundí Y me ha metido el combo Vale Tenemos que regenerar un poquito A ver... Tenemos que regenerar esto Ahora juego táctico ¿Vale? Hasta que regenere Vale, vale, vale Le he metido ya ahí un doble hit Le he metido dos y él a mí uno Vale Un Asin Sigo teniendo tres corazones Y él tiene muchos más O sea, tendrá como... Como ocho, ¿sabes? Porque es que... He pegado una más que a la otra, ¿sabes? Golpe, eh Y a este no me pega ninguno Vale Mierda, me confundo, ¿sabes? Me cago en todo Vale, ahora viene... Me he puesto F3 más... Más B para ver los objetos, ¿vale? Vale, eh, eh, eh Ahora, ahora, ahora Que está... Crafteando... Muere, ya está, muere Madre mía, chaval Y por craftear... O sea, por no vigilar Eso te pasa Por no vigilar Bueno, chavales Espero que os haya gustado Estas dos partidas Que han sido un pelín cortas las dos Pero yo creo que si las juntas Las dos quedarán bien Así que nada Espero que os haya gustado Y adiós Comentad y compartidlo Espada, espada, espada Espada ¡Suscríbete al canal!